Buenos días, amigos. Aquí estoy en Aguadilla con mi amiga Carmen Morel, que está detrás de la cámara. Gracias, Carmen. ¡Uy, placer! Estábamos hablando sobre la sensibilidad. Yo era una persona que yo me vanagloriaba y me llenaba de felicidad decir que yo era una persona sensible, porque yo sentía por los demás. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo me he dado cuenta que cuando usted siente por los demás, usted se alegra con los demás, pero usted sufre también con los demás. Y si nosotros hubiéramos nacido para sufrir o alegrarnos por lo de los demás, hubiéramos nacido como si a meses pegados uno al otro. Pero nosotros estamos separados. Entonces, me he dado cuenta de que si yo dejo que cada cual atienda sus asuntos emocionales, los míos va a ser mucho más fácil celebrarlos y mejorarlos cuando no me sienta tan bien. Ahora, si sufrimos por lo que le sucede a los demás, vamos a estar sufriendo todo el tiempo. Todo el tiempo porque siempre va a haber alguien sufriendo. Entonces, la gente me dice, ay, Silvia, pero es que eso es ser insensible. No, gente, eso es ser muy sensible. Muy sensible. Si usted se encarga de sus emociones primero, cuando usted se sienta bien, usted puede demostrarle a los demás que usted puede ser feliz y que ellos también pueden acercarse a esa felicidad. Ahora, si usted está sufriendo por los demás, ese sufrimiento los va a mantener a ambos en un lugar que no es agradable. Así que busque la manera de usted estar feliz. Y a veces yo digo de chiste, sorullo, sorullo, cada cual con lo suyo. Así que recuerde, busque primero estar usted en su centro, estar usted feliz. Y si no feliz, contento con su situación en general. Y así puede motivar a los demás a sentirse mejor con solamente ellos verles a ustedes o estar con ustedes. Muchas gracias y gracias Carmen por grabar este video. Que pasen buen día.